Música 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 Ya me había ya dejado la de chino wey y ve, pasas de ver, hazgan wey, ya wey, se me sale como de chino. Tu una vez le contestaste que estaba mi papá, estaba en el, esta, esta con unas viejas, ¿Casetas en el suelo? No, así es de fue. Ya tuve el suelo. ¿Ni qué? Buenas tardes amigos de Fútbol y Pasión, estamos inaugurando una sección que se llama Tírame Tu Centro y la queremos inaugurar con, para mi, el mejor jugador a nivel amateur que hay en Puebla, que es nuestro amigo Sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le damos una bienvenida a nuestro amigo Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado mi Toñito? Bien, bien. Gracias a Dios, bien bien. ¿Ustedes cómo se encuentran? Muy bien, gracias Toñito. Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación que me han brindado. Pues estábamos ahí organizando un programa y queríamos conocer cómo era la vida de los tanacheros famosos de Puebla y saber su historia. Queríamos conocer de ti, ¿cuál es tu nombre completo? Sí, me llamo Antonio Rivera Sosa, tengo 25 años y ahora sí que ya todos en el barril me conocen como el Sangre, el Hijo del Sangre, Sangrita. ¿Qué tanto te pesó ser Hijo del Sangre? Pues la verdad es un orgullo llevar el apodo de mi papá porque es un gran futbolista y pues lo fue junto con muchos futbolistas de amateur de antes de su edad él. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos hermanas y un hermano menor. Mi cuñado es el Richi Jiménez, el gordito. ¿A qué edad empezaste tú a jugar? Sí. Yo empecé desde los 6, 7 años, empecé ahí en la colonia, en la Popular. Ahí empecé con varios amarandrinos, pero pues fíjate que es bonito jugar ahí en el barrio. Oye mi buen Sangrita, ¿de qué parte de aquí de Puebla eres? ¿De la zona sur, norte? De ahí de la zona sur, de ahí de la colonia popular. ¿Naciste aquí en Puebla? Sí, sí, sí. ¿Tus papás no son originarios? En Puebla no, sí. Parece de Venezuela, pero... No, no, son... ¡Refugiados! Del Salvador, del Salvador. Perdón, perdón, corten eso. No, esas papás son de aquí, de Puebla, de ahí también de la Popu. De ahí de la Popular. Entonces, si Sangrita y Sangre hubieran podido jugar juntos, ¿quién es mejor jugador? Mi papá. ¿De verdad? Porque ¿de cuál? Máximo goleador del rey. Mi papá es máximo goleador del rey. Se ha ganado como unos 60 trofeos de goleo. Tiene buenos diplomas. O sea, es bien reconocido. ¿En qué es mejor el Sangre que el Sangrita? ¿En qué? A ver... Pues... Fíjate que yo, todo mi tipo de juego lo he basado en el juego que él tenía. O sea, porque yo... Yo aprendí muchas cosas de él en el fútbol. Yo he aprendido mucho de él y... Pues yo siento que es por eso que él es mejor que yo. Bueno, yo me característico así como... Como que más habilidoso, más... Más de... De explosión, ajá, más gambetero. Y pues un poquito más de... De pegada al balón, ¿no? O sea, yo siento que le pego más grueso al balón. Este, ¿cómo se llamó tu primer equipo de... De fútbol? En el que... Te acuerdas que... Que eras campeón de borrita con tus cuatro. En el Carmen, en la Popular... O no sé. En la Popular. Se llamaba... Atlante. Atlante con... Con el buen este... Me llevaba el equipo el buen Chávez. Me decían el Chávez ahí de la Popular. No, pues no me metían a jugar. En ese tiempo casi no me metían. Que eran campeones y... Y era así como que de que... No, pues tú no quedaste campeón, me decían mis compañeros. Tú no quedaste campeón, tú no puedes cargar el trofeo. Y así como que me hacían a un lado eso. Pero aprendiste mucho de eso. Pero pues de eso vas aprendiendo. O sea, de eso vas aprendiendo y vas sobresaliendo, ¿no? ¿Se puso? ¿Y a qué equipo le van? Me gritó. Al Atlas. Siempre he leído al Atlas. No, no, no. Siempre he leído al Atlas desde chiquito porque... Mi jugador... Mi jugador favorito siempre fue Osorno. También Osorno. Y aparte porque... Y aparte porque era zurdo. Por eso siempre fue mi jugador favorito. Y a nivel así mundial, ¿quién es tu ídolo? Messi. Messi es mi jugador. Mi ídolo. Y si pudieras así elegir a alguien de aquí de la Atalacha que dijeras... No, pues ese sí es una pistola. Para mí... El mejor jugador que ahorita... Existe acá en el fútbol amateur y... Y así a nivel nacional de acá de Puebla... Mi mejor jugador es... Este, el Bocho. O sea, para mí él es muy sencilla, muy humilde y... Es bueno. Y es buenísimo en el fútbol. Ya lo oyeron. Te va a ir al vapor al rato. Un rato pasa por ahí. Oye, oye, ni buen sangrito. Pero... ¿Por qué tienes esas malgotas de bandería? ¿Qué pero? Yo creo que por lo... ¿Es fútbol? Yo creo que por el fútbol. ¿Siempre fuiste así? ¿O te violó un tío de morirte? O traes pañalas. Fuego pañalas. Siempre he sido así. ¿Eres casado a mi sangrita? Sí, sí, sí. Tengo a mi esposa y... ¿Así enamoraste a tu mujer? Con mis pompas, enamoré a mi esposa. Y... Tengo un hijo de tres años. Oye, ¿y cuándo fue que empezaste... La primera vez que cobraste por... Por jugar? Fue en... En un partido en el Rey. Me acuerdo, ven que... Yo nada más iba a ver los partidos de mi papá. Mi papá en ese tiempo jugaba con el Plasticar. Y una vez no se acompletaron. Les faltaba un jugador. Entonces en ese... En ese partido me dice mi papá. Cámbiate, dice, para que... Pues aunque sea juegues y te vayas a... Fogueando. Fogueando ahí con... Pues ahora sí que con los grandes, ¿no? O sea... De una vez para que te vayas perdiendo el miedo. Y sí... Me cambié. Me acuerdo que jugué y... 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 En ese tiempo me dieron... Veinte pesos en el Plasticar. No, bien rayado, ¿no? Para sus charriles. En ese tiempo tenía yo... Doce años. Doce, trece años. Me dieron veinte pesos. Después... Con un tío... Que es comandante. Tenía yo como catorce años. Y me pagaba cincuenta pesos. Los domingos. Es decir, ¿cuántos? Doscientos, ¿no? ¿Y ahora? ¿Cuánto cobras? No, pues ahorita sí me están dando... Pues en... Varios lados me dan que mil ochocientos. Dos mil. Oye, ¿lo más que has cobrado? ¿Lo más y lo menos que has cobrado? Lo menos que he cobrado... Que he cobrado veinte pesos. Que fue mi primer... Paga con el Plasticar. Y mi primera talacha. Y... Lo más caro que he cobrado fue... Allá en Guatemala. Que me fui a Guatemala. Y... Ahí me dieron veinte mil pesos por... Por el torneo. Y también ha sido el lugar más lejos que has ido a jugar. Es el lugar más lejos que he ido a jugar. Y es un... Es un este... Pues es un país muy... Muy humilde y muy sencillo, la verdad. Algo... Algo interesante, ¿no? Que... Que él cuando se fue... Y... A lo mejor... No me acuerdo bien si te fuiste de mojado o regresaste en una... En una este... Lanchita, ¿no? Me acuerdo que me habías contado. Me fui de... Me fui... Me fui de mojado... Crucé de mojado y de regreso igual. Me volví a pasar de mojado porque... El compañero con el que iba yo... No tenía pasaporte. Entonces pues no... No podía dejarlo solo también porque pues yo no sabía andar por ahí. Entonces me tuve que cruzar con él a fuerza por... De ahí por una lancha. Paso, no. ¿Has viajado de lancha? No. ¿Te gusta de lancha? No, no, no. No, no, no. ¿Te gusta langosta? No, no. Oye, ¿y se puede vivir bien de la lancha? Pues... Fíjate que sí, pero... El fútbol no es para siempre y... Es una mala lesión o... O un mal golpe o no sé. Cualquier cosa que te pueda pasar en el fútbol pues... Ya nada más es lo de tu paga y ya. O sea, porque hay equipos que... O sea, a lo mejor sí te alivianan. Para lo... Para lo de tus lesiones. Pero hay otros equipos que... Pues no, pues nada más ten lo de tu paga y ya. Pero pues... Te lastimas y pierdes mucho. O sea, te llegas a lastimar y te llegas a lastimar, no sé, dos meses fuera de la cancha. Y pierdes esos dos meses. Entonces no es... No es una... Y si dejaras de jugar, ¿qué te gustaría hacer? O qué... ¿Qué harías si no jugaras fútbol? Pues trabajar. O sea... Yo ahorita lo que he hecho pues es tratar de buscar un trabajo bien estable. Con los equipos que he ido a jugar. Tratar de... Pues ahora sí que... Que me den un trabajo... Fijo. Que sea un sueldo fijo. Y pues no depender tanto del fútbol. O sea, a lo mejor sí... Mi pasión siempre ha sido el fútbol. Pero... Pero pues también tratar de buscar la otra... El otro escalón. Para... Más que nada por mi familia. Porque pues ya tengo por qué enviar por mi hijo o por mi esposo. Oye... A ti te dicen el sangrita por tu papá. Sí. ¿Algún otro apodo que te hayan dicho? No, pues ahí los amigos. Los amigos me han dicho... Si te dicen el godindres, ¿cuál es? El chucho. ¿No te dicen el chupetone? El chupetone. El chupete suazo. El chucho. ¿Qué te dicen? El... Motorratón. Motorratón. El chucho. ¿Quién más? ¿Cómo más? Luego me dicen John. John Arce. ¿Ah, sí? ¿Romas igual que él? Nada. Pero así es... Es muy bonito esto del fútbol. Oye... ¿Cuántos tatuajes tienes? Once. Once. Dime dos que signifiquen algo así. A lo mejor fue... Este es... El nombre de mi hijo. Ah. Iker. Y ahora sí que me lo puse porque es... Mi adoración es... Eres mi todo y... Eres mi todo. Y... Y acá pues dice... Amo el fútbol. Y es otra... Otra de mi pasión. Otra de lo que más me encanta. ¿Cómo se llama? Nuestra página fue mi pasión. Oye, ¿y qué tan cerca has estado de... De ser profesional? La última... Oportunidad que tuve fue en Puebla, en segunda premier. Desafortunadamente ya no... Siguió mi contrato ahí con el... Con el profesor, ya no quise seguir mi contrato, pero... No, no me... No me bajé, no se bajó mi autoestrima, de nada. Al contrario. Siempre seguir adelante y echándole. Y en qué equipo te hubiera gustado jugar? Nacional y... De acá, del equipo mexicano. Me hubiera gustado jugar con... Con Puebla y con Atlas. Y para ti, ¿cuál sería tu once ideal? Que te dijeran... Vamos a hacer un torneo bien perro. Y... A ti te dijeran... ¿Sabes qué te vamos a dar? Pues va a ser... 50 mil pesos. 30... A los jugadores que tú quieras. Va a ser uno... El once nada más, el once. De... Portero pondría... Al buen Perico. De central pondría al... Al Chompiras. Junto con Julián. De una lateral pondría al... Limón. En la otra lateral... Iván. El negro. Sí. En la contención... Al Chino. La chulada. Junto con Lampón. Del lado izquierdo pondría... Me pondría a mí. Del otro lado pondría yo a... A la negrita. Y arriba pondría yo a... Al Godínez y al Richie. Hay hartos jugadores... Que... Que dices que llevaría yo de cambio. Podría yo decir que llevo a Tato. Al John. A Mocho. Al Sorullo. Oye y... Dicen la banda que eres muy perote. ¿Es cierto eso o no? No, no, no. Entonces porque ellos te levantan falsos. Toda... Toda la banda futbolera... Somos así de que acabando el futbol... No puede faltar ahí que... Una cervecita o dos horas... Para convivir ahí con... Dos, tres. Dos, tres y ya que si se pueda... Ocho cartones. Pues adelante. Pero antes de eso... Espera. 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 Oye mi buen sangre... Una anécdota del fútbol... De la talacha que nos puedas contar. En Guatemala. La experiencia que viví yo en... En... En cruzarme. Recuerdo que me fui viernes a las ocho de la noche. Y el sábado tenía que estar allá a las doce del día. Yo llegué... A las doce de la noche... Del sábado. Mi familia preocupada, llorando. Pensaban que ya tenía yo... Ya estaba yo secuestrado. En el primer partido fue cuando... En una mala jugada caigo mal. Y no podía ni levantarme. Me lastimé la columna. No podía no moverme. Me inyectaron. Me puse hielo. Y en la semifinal dije... No, pues... Aunque tenga todo el dolor... Voy a sacrificarme. Y sí. Quedamos 1 a 0 en la semifinal y yo metí el gol del gano. Y ahí... Pasamos a la final. Y gracias a Dios se nos dio el campeonato ahí en Zapotitlán. Y es un sacrificio que he hecho por el fútbol. ¿Verdad? Amigo Sangre, pues... Tenemos una dinámica para ti. Es muy sencillo. Te voy a decir una frase y tú respondes. Ajá. A ver, te voy a dar una pregunta. ¿Con cuántos candados cerraron la puerta negra? Con 100. ¿Quién llevaba en la puerta de una iglesia? El niño. ¿En qué planta grabé tu nombre y el mío? Entre las alas. En un maguey. Es borrachito. ¿De dónde era camellia? De Tejano. Era de Tejano. Era de Tejano. De Tejas. De Tejas. ¿A dónde pidieron que llevara la botella? A la mesa del rincón. A ver, es como si... No, entonces es bien pedor. No, así es solo. La última y la más importante. ¿Qué se necesita para que te presten un envase de caguamo en la china? ¿Qué tienes que hacer? Pues dejar importe. Eso, mira. En tu lado. Es pedote ya. 100% confirmado. Muy bien, mis amigos. Oye, una pregunta. Digo, al final, ¿cuánto es de desmadre, no? Te queremos hacer una dinámica, dos... Esta es la dos. Es como de conocimientos generalmente. Está chingona, está chingona. Mira. ¿Cómo se le dice a la gente que vive en Chulula? No, pues no sé. Chululecos. 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 ¿Dónde se encuentra la estatua de la libertad? Pues en la libertad, ¿no? Pablo Picasso era músico, mecánico o pintor? Pablo Picasso. Músico. Fútbol. ¿En qué país se inventó el fútbol? México. No, no. Tienes que saber. Opción, opción. Brasil, Italia o Inglaterra. Brasil. Oye, menciona el nombre de tres continentes. ¿Tres nombres? El nombre de tres continentes. De tres continentes. No, no, no. ¿Cuántos continentes hay? Opciones. Seis, cinco, tres. Pues tres, ¿no? Sí, sí. No, el cinco. Bueno, creo que sí. No, ustedes que soy malo para eso. Y ahora, pues, mi sangre. Queremos hacerte el reto principal de aquí de esta entrevista. De esta entrevista. Debido a los sucesos macabros que han pasado. O sea, los vergas que le revinchas. No quería yo, este, disimular, pero ustedes te... ¿Sabes qué? Este... ¿Qué les gustaría ver al sangre de ese? No, pues que se suma a un ritmo porque anda muy salsa, muy rajas. ¿De qué es de la popular? ¿Todo ves lentearías o no lentearías? Sí. Unos pinches... Unos pinches guantecitos. ¿De qué? ¿Cuántos rounds van a ser o qué? No, no, no. ¿Dos? ¿Dos de medio minuto o qué? Sí, sí, sí. Fija a donde aguantes, a donde aguantes, ¿no? Sale, ya está. Sale, ahora sí. Unas palabras, este, campeón, por... Le quieras decir a la banda que te está viendo ahorita. Pues nada, que... Voy a cumplir el reto que me hizo fue mi pasión. Pero, pues, me van a rajar la madre ahorita. ¡Gracias! 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 ¿Cómo le pareció el encuentro de box? Bueno... Estuvo bueno y un poco cansado ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Sigues reventando a todos en la atalacha o qué? ¿Ya te calaste? Decía la porra que sí parecías boxeador ¿Ya te va a quedar que sí? Y ya... No me empiecen a pegar en la atalacha Bueno amigos, estamos aquí Y sangre cumplió el reto Pues queremos hacerle un obsequio Y si te quieres entregarle un pequeño obsequio Espero que te guste ¡Gracias! A ver, a ver, a ver si es de tu agrado Los dos tacos Hablamos de tu esposa para saber cuál edad Tu número son seis y veinte Chicos morados Sangrita Muchas gracias, coño Rifado, sangrita, gracias Gracias ¡Vale!